... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La de Federico García Lorca es la más importante figura... ...de entre los poetas de nuestro siglo XX... ...así como seguramente uno de los tres más destacados... ...autores teatrales españoles de la pasada centuria. Federico García Lorca ha suscitado la atención universal... ...pero pese a todo sigue siendo un personaje enigmático. En la madrugada del 18 de agosto de 1936... ...en algún lugar entre Viznar y Alfacar, en Granada... ...Federico García Lorca fue fusilado junto a otras tres personas... ...dos anarquistas y un maestro. Contaba con apenas 38 años. Su cruel y absurdo asesinato, inducido por Ramón Ruiz Alonso... ...diputado de la CEDA... ...se ha convertido en el episodio más conocido de su biografía... ...con lo que quizás su muerte ha ocultado parte de su vida. Había sido su madre la segunda esposa de su padre... ...quien cultivó en el pequeño Federico el gusto de la lectura... ...aunque sus primeros amores intelectuales... ...fueron antes por la música que por la literatura. No fue hasta los 19 años cuando comenzó a manifestar una inclinación por las letras... ...tras unos viajes por España programados por la Universidad de Granada... ...en la que estudiaba filosofía y letras y derecho. En 1919 ya tenemos a Lorca en Madrid de la mano del profesor socialista Fernando de los Ríos... ...quien convenció a la familia de que Federico debía ingresar en la residencia de estudiantes. Durante los siguientes siete años este se relacionaría con lo más granado de la intelectualidad española y europea. Allí trabó amistad con Luis Buñuel, Salvador Dalí, de quien se hizo íntimo... ...y de Rafael Alberti, entre otros. Al finalizar su estancia y seguro de su vocación, Lorca comienza a publicar. En el emblemático año de 1927 ven la luz canciones y primer romancero gitano... ...que si por un lado le valen el reconocimiento público por el otro... ...le preocupan ya que le encasillan como poeta costumbrista. Por entonces Lorca se esforzaba por combinar la vanguardia con la poesía tradicional. Pasó un año en Estados Unidos y Cuba entre junio de 1929 y junio de 1930... ...animado por Fernando de los Ríos, pero volvió decepcionado de su periplo... ...considerando que la norteamericana era una civilización carente de raíces. Sin embargo, unos meses más tarde y como consecuencia de la proclamación de la República... ...Lorca pone en marcha, junto a Eduardo Ugarte, La Barraca... ...un grupo de teatro universitario ambulante financiado con fondos públicos... ...el Ministerio de Educación, que dirigía precisamente Fernando de los Ríos. En 1933 marchará a Buenos Aires, donde consiguió un enorme éxito... ...que le permitió obtener la independencia económica... ...y a su vuelta a España vivió una explosión de creatividad... ...que se tradujo en obras como Yerma, La Casa de Bernarda Alba... ...o La Desolación del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Aquellos de la República fueron años de radicalización. La Orca no se definía políticamente, aunque se le suponía ligado a la izquierda... ...que lo reivindicaba. La derecha le rechazaba, dando por supuesto a una vinculación ideológica... ...que distaba de ser completa. En 1936, cuando lo más sencillo hubiera sido identificarse con la izquierda... ...se reivindicó católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Y por entonces existía un interés mutuo entre el líder de falange española... ...José Antonio Primo de Rivera y el poeta granadino. En vísperas del alzamiento de 1936, Lorca marchó a Granada... ...de donde su cuñado era el alcalde socialista. Al tiempo mantenía amistad con el poeta Luis Rosales... ...vinculado a la falange, por lo que se creyó a salvo de cualquier contingencia. Y así fue hasta que el 16 de agosto fue arrestado por la Guardia Civil... ...a instancias del diputado conservador Ramón Ruiz Alonso. Don Fernando Alonso Baradona, muy buenas. Muy buenas. Un placer tenerle con nosotros. Bueno, de Lorca, no hace falta que lo diga, es un tema polémico... ...por muchas razones, muchas aristas de su personalidad... ...de su vida y de su muerte. Vamos a ello. En primer lugar decir que era de una familia acomodada. ...tanto por parte de la madre como del padre. El padre era propietario y la madre era maestra. Sí. Incluso más que acomodada. Francisco Rodríguez, su padre, pues era un hacendado... ...se dedicaba a los negocios. Era una persona de notable cultura. Sus antepasados, su padre, por lo tanto el abuelo de Lorca había sido diputado... ...por lo tanto también tenía influencias dentro del mundo político. Era liberal. Y realizó numerosos negocios. Se casó en primeros anuncios con una mujer llamada Matilde Palacios... ...que le dejó un viudo enseguida. Y Matilde Palacios también le dejó en herencia tierras y bastante dinero. Y precisamente de estas tierras y dinero nacieron numerosos pleitos... ...con las familias rivales, las familias de los Alba y las familias de los Roldán... ...que después derivarían en consecuencias dramáticas años después... ...porque realmente eran las tres familias más importantes... ...de aquella zona de Fuentevaqueros y de Granada. Y la madre, pues, era efectivamente maestra, también era una persona de notable cultura. Había estudiado con las monjas en Francia y había tenido una mala experiencia... ...y de ahí viene ese cierto anticlericalismo, esa idea que ella tuvo... ...de que su hijo no estudiara en colegios religiosos. Y hay que decir que García Lorca tuvo la suerte de que sus padres le apoyaron. Le apoyaron continuamente en toda su obra. Su padre, de una manera económica, su padre financió la publicación de sus primeros romances... ...de sus primeros libros, autorizó que se marchara a Nueva York y después a Cuba... ...porque García Lorca, hasta el momento en que va a Argentina... ...y tiene un gran triunfo con las obras de teatro, no tuvo independencia económica. Y su madre es la que la apoya literariamente, la que ve desde el primer momento... ...que su hijo tiene una calidad considerable y cree en él. Por lo tanto, uno cree en la parte económica y la apoya financieramente... ...y el otro cree, o su madre cree en la parte literaria y la apoya en lo más humano, en el corazón. La madre fue quien le introduce en el amor a los libros, en su condición de maestra... ...y de gran lectora, pero la primera pasión del joven Federico es la música. Así era conocido por sus amigos, como un gran apasionado de la música. Sí, la música fue su primera pasión y sus primeros contactos artísticos no fueron los literarios... ...sino fueron Debussy, Schumann, Beethoven y todos los grandes de la música. Por eso, cuando después, en uno de los periodos en que vuelve a dar la residencia de estudiantes a Granada... ...entabla conocimiento y amistad y discipulado con Manuel de Falla, que se convertiría en uno de sus mejores amigos. Claro, todo esto también nos indica que García Lorca, su familia y su presencia está en las élites culturales del momento. Por eso se relaciona con todo lo más granado que había en aquel instante en la residencia de estudiantes... ...donde solamente iban determinados progresistas, pero de élites, un colegio mayor... ...y un colegio, una residencia donde también se ampliaban estudios de una gran categoría. Y de la música va a derivar a la literatura, pero la música va a estar presente siempre. Por eso el romancero gitano tiene una gran musicalidad. Por eso con Falla trata de estudiar lo que es el cantejondo, sus derivaciones, sus orígenes... ...que se puede decir que esa musicalidad, esa versificación fácil y profunda que tiene Lorca... ...le viene de esa pasión por la música que está en el ritmo de su obra de teatro, en el ritmo de sus versos. Lo va a mantener durante toda su vida. Fue muy amigo además de Salvador Dalí. Y para los dos esa amistad representó algo muy importante en sus vidas. Sí, porque tiene una influencia también literaria y también artística. Había comentado antes la residencia de estudiantes, donde allí va García Lorca a ampliar estudios. Él dice en alguno de sus recuerdos que tenía miedo cuando le habían comentado que no había plaza... ...que no había habitación libre en la residencia, puesto que a él no le gustaba una pensión... ...de las que describen los novelistas Tamacoy, Sobrito Pérez Galdós, esas pensiones más cutres... ...donde hay historia de amor y donde hay historias aventureras. Él quiere un ambiente distinto, que es el que tiene esa residencia. Allí va a trabar conocimiento con Alberti, con Luis Buñuel, con Dalí. Sobre todo con Buñuel y con Dalí van a formar un trío que va a ser inseparable durante un tiempo. Aunque después va a haber notorias diferencias entre ambos. Sobre todo porque Luis Buñuel va a criticar numerosos aspectos de la idea y de la historia de Lorca. La amistad con Dalí es una amistad especial que para García Lorca casi ronda el enamoramiento artístico. Le dedicó una obra maravillosa, un poema extraordinario que se llama Oda a Dalí. Y ambos influyen mutuamente. Dalí le enseña, cuando le invita el año 22, 23, a pasar un tiempo en Cadaqués, pues le enseña el mundo de la catalanidad, el mundo del Mediterráneo. Y sobre todo le empieza a convencer de que él, que es un gran poeta, tiene que dedicarse a los nuevos movimientos, al surrealismo. Y que abandone ese tipismo, esa dedicación a los gitanos, al romancero andaluz, porque eso no es lo que se está llevando en ese momento. Es una fascinación considerable la que hay entre los dos y ambos han dejado muestras en sus obras y en sus memorias. Bueno, al hilo de eso, Lorca buscaba una literatura enraizada en el pueblo popular, pero él hablaba de que no perdiera la aristocracia del espíritu, de la sangre, la aristocracia del estilo. Y realmente La Barraca era eso, es decir, era un teatro universitario para representar ante el pueblo las obras del más alto nivel del teatro clásico español, obras cargadas muchas veces de metafísica y de un profundo sentido espiritual. Sí, García Lorca, como grandísimo poeta del siglo XX de todos los tiempos, pues une la beta popular con la beta surrealista, con la beta modernista, vanguardista del momento. Eso le viene cuando después de 1929 sufre una crisis personal y gracias a Fernando de los Ríos, el diputado y futuro ministro socialista, le acompaña un viaje a Nueva York. Allí cambia la visión de lo que hasta ahora había sido la poesía de Andalucía, el ambiente andaluz, el ambiente español, y allí descubre un mundo nuevo en total ebullición, un mundo con sus crisis, porque estamos en la crisis del año 29, por lo tanto hay numerosas tensiones sociales, y allí es donde él escribe ese poeta en Nueva York. Y después, cuando vuelve a España y con el advenimiento de la República, es cuando él funda, o ayuda a fundar, La Barraca, que es un grupo de teatro universitario que con financiación y con apoyo, con subvención del Estado, de la Segunda República, que acababa de llegar en aquel momento, pues va representando a las obras populares de Lope, de Calderón, de Tirso, de Cervantes. García Lorca quería acercar el teatro al pueblo, guardando la calidad, pero acercarlo. Y en uno de sus momentos, de sus frases importantes, dice, a mí me gustaría de los teatros quitar las plateas, quitar los escenarios privilegiados de la alta burguesía, a la cual no olvidemos pertenecía a él, porque eso rompe la conexión necesaria que tiene que haber entre el teatro y el pueblo. Él quería un teatro para el pueblo. Curiosamente esto, que desaparece en 1936, lejos de romperse este movimiento, luego va a surgir y en 1941, nada más y nada menos que el TEU, el Teatro Español Universitario, va a hacer exactamente lo mismo, va a hacer una labor extraordinaria de difusión del teatro, de lanzamiento de nuevas figuras, lo que pasa es que ha tenido menos publicidad que la barraca. Una gran parte de los actores españoles de las siguientes décadas, estoy hablando de actores de teatro y actores de cine, se formaron en el TEU, efectivamente. Bueno, una parte esencial de su obra es el romancero gitano, que es de una altísima calidad, pero que acabó incomodándole al final, por una excesiva identificación, quizá, con ese tipo de temas, que hizo, además, que Buñuel y Dalí se lo tomaran un poco a broma, todo el asunto, ¿no? Sí, en términos actuales hablaríamos de encasillamiento, que es eso, que pues muchos grandes artistas, actores o directores o pintores, pues el público les puede admirar en un determinado estilo, pero ellos ven que se encasillan. Este ante a Dalí, que ahí era un poco más malévolo y perverso, porque Dalí siempre estaba ahí en contra, le pinchaba continuamente, pues es cuando él le manda una crítica en una carta, donde le pone bastante mal, y él, que le quería bastante, pues eso le hiere. También Buñuel, pero bueno, Buñuel era más gamberro y a veces se burlaba de todos, pero que Dalí, que era como su hermano del alma, como su alma gemela, le dijera que está desperdiciando su talento, pues entonces él se da cuenta de que efectivamente que está limitando eso solamente a una beta excesivamente popular, excesivamente populista, el romancero gitano, con una musicalidad notable, con el cante hondo, pero que él tiene, es muy joven todavía, García Lorca nace en 1898, estamos hablando, tiene 30, 31 años, y nota que tiene una explosión cultural, una explosión creativa, mucho más importante o mucho más amplia, y es cuando decide dar el salto, por eso el romancero gitano quedará como una amplia parte de su obra, pero después cambiará, cambiará y volverá, porque el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que es una de sus obras maestras, pues también está lleno de ese tipismo, de esa veracidad y de esa emoción que caracterizaba al romancero gitano. Bueno, es esencial en su vida, bueno, dos viajes, el viaje a Nueva York, a Cuba, y uno muy importante, el que se habla menos, que es el viaje a Buenos Aires, es muy importante porque ese efectivamente, creo que algo has comentado anteriormente, le permite una independencia económica, representa 150 veces bodas de sangre, dirige algunas obras del teatro clásico español, y marcará un antes y un después en su vida, ese en 1933, me parece. Sí, allá por aquel año, con la compañía de Olamen Brive, recibe la invitación para ir a Buenos Aires, y allí se encuentra con que se convierte en una gran estrella, con las mejores compañías, allí las crónicas de la época decían que García Lorca, estaba en todos los sitios, hablando con los personajes, saliendo en la radio, en los periódicos, continuamente le da pie a conocer a personalidades importantes, a Victoria Ocampo, que era la matriarca de las letras femeninas en aquel momento, conoce también a Borges, aunque con Borges no se lleva bien, Borges es una persona tan brillante como él, también es muy peculiar, y parece que no se cayeron bien, a Pablo Neruda, que en aquel momento era cónsul de Chile, allí en Argentina, y con él se iba a tener luego una buena relación, pero sobre todo consigue esa anhelada independencia económica, porque él, de buena familia, y con recursos económicos, pero también necesitaba independizarse, demostrarse a sí mismo que podía ser más, eso es un mundo, es como una gran explosión, porque se convierte en una estrella, de tal manera que cuando vuelve a España, está allí seis meses, siete meses, está nada menos en Argentina, después de haber estado en Estados Unidos y en Cuba, pero entonces ya cuando vuelve a España, y ahí ya se lanza también a por el teatro, todas sus grandes obras, Yerma, Mariana Pineda, Boda de Sangre, la Casa Bernarda, la van a venir en sucesión, y se van a ir acompasando, con sus composiciones literarias, con sus composiciones poéticas, es el gran descubrimiento, y lo que le descubre a García Lorca, que puede ser el poeta del pueblo, que era lo que él realmente quería ser, el poeta del pueblo, pero sin prescindir, y sin dejar a un lado la calidad, y un estilo impresionante. Lorca conoció a lo largo de su vida, desde temprana fecha, antes de ser famoso, incluso a personalidades destacadas, cuando estaba en la residencia de estudiantes, por ejemplo, pero luego ya, a la altura de lo que estamos hablando, a mediados de los años 30, pues tenía relaciones habituales, con gente muy conocida, en su vida personal, él tuvo además algunas relaciones, de tipo homosexual, que él, por otro lado, al revés de lo que hacían algunos literatos, hombres notables de su tiempo, procuraba llevar con la máxima discreción. Sí, así es, se ha especulado, vamos, existen pruebas, sobre varias de las amistades especiales, que tuvo, aparte de la de Dalí, que es diferente, porque también tiene una connotación artística, y aparte que Dalí, no estaba en esa misma línea, el más importante es Emilio Aladre, que es un escultor, al que él saca, es muy joven, y él empieza a convertir también en estrella, esto le provoca numerosos celos, numerosos enfrentamientos, con varios de sus amigos, porque además, no olvidemos, que cuando hoy se ve esta óptica, de esa homosexualidad, pues no es como es en el momento actual, la izquierda, y el progresismo de aquel momento, atacaba igualmente a la homosexualidad, por ejemplo, Luis Buñuel, una figura impresionante del cine, que en aquel momento estaba empezando, era muy, lo que hoy llamaría es homófobo, y se burlaba de él, y además, parece demostrado, que tanto Aladre, como Rodríguez Ramos, otro de sus amantes, de los años 30, un deportista, socialista, que murió en la guerra, a los pocos meses, pues eran en realidad, heterosexuales, o bisexuales, que lo que hacían, era aprovecharse un poco de él, de tal manera, que ellos salían con mujeres, y de hecho, Emilio Aladre, le abandonó a Lorca, por otra mujer, después de haber tenido, numerosas amantes femeninas, y es cuando él entra en crisis, porque se da cuenta, de que ese mundo se le escapa, y posteriormente, ha aparecido, en los tiempos actuales, una persona, Ramírez de Lucas, que murió con 90 y tantos años, lo ha mantenido todo en secreto, seguramente será verdad, aunque siempre cabe, alguna posibilidad, de dudar de ello, que fue el último amor perdido, el último amor, el que probablemente, le hubiera dado, esa estabilidad, que él necesitaba, porque esta persona, sí que fue discreta, de hecho, lo mantuvo, durante 70 años, sin decir nada, pero García Lorca, era una persona, absolutamente discreta, y esto lo llevaba, pues en discreción, aunque su público, o las personas que más la rodeaban, más cercanas, lo supieran, y le creó problemas siempre, a pesar de su discreción. Bueno, Lorca, huyó siempre, de la politización, era un hombre, con una absoluta ausencia, de sectarismo, y no quiso nunca, caer en eso que hoy se llama, de forma laudatoria, el compromiso, de hecho, él se burlaba de Alberti, diciendo que, después de haber vuelto, de su viaje a Rusia, ya no era un literato, sino que, lo que hacía era, simplemente, panfletos, y en fin, mala literatura, en los periódicos políticos. Sí, es cierto, esa caracterización de Lorca, que era fundamentalmente apolítico, con la llamada izquierda, pues tiene, una cierta base, pero también una exageración, porque hoy, con el prisma actual, pues uno puede leer, que para una persona, que era liberal, y que le encantaba la cultura, o la república, eso le convertía, en un peligroso rojo, para los derechistas de la época, pero esto es falso, es verdad, que para una óptica, de aquel momento, pudiera ser así, pero es que a aquello, le podemos dar la vuelta, también, personas como Julián Besteiro, como Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, fue llamado fascista, por sus congéneres, porque era una persona, mucho más moderada, García Lorca, firmó manifiestos, es verdad, a favor del Frente Popular, pero firmaba muchas cosas, en aquel momento, y él, es cierto también, que fue evolucionando, de defender el arte, por el arte, a señalar que el artista, también tiene que comprometerse, pero diferenció, el arte del artista, que era lo que no hacía Albert, y que prostituyó, de alguna manera, parte de su obra, al dedicar a la propaganda, a la propaganda política, García Lorca decía, el arte, tiene que tener, una personalidad propia, y tiene sus propias reglas, y es verdad, que él, en el año 35 y 36, decía que el artista, como ser humano, también tiene que estar, cerca del pueblo, cerca de la gente, pero ese era el compromiso personal, pero ciertamente, lo que se queda demostrado, es que él, nos hace la primera frase del 36, cuando dice, que es de todas las ideologías políticas, a la vez, pues su compromiso, era la revolución, del arte, de las letras, en el momento dice, que la revolución, no tiene que ser la de las masas, y llega a decir, que Dostoyevsky, es el padre, de la revolución rusa, en sentido amplio, y no Lenin o Stalin, sino Fedor Dostoyevsky, eso da pie, o da cuenta, de su personalidad auténtica, y enamorada, de la creación artística. Hay un aspecto, de su biografía, ya de los últimos, meses de vida, que es el de la relación, con José Antonio Primo de Rivera, es un aspecto, nunca finalmente aclarado, porque hay testimonios, en todos los sentidos, llegó a no tener, una relación personal, es decir, se conocieron, si no se conocieron, visualmente, es prácticamente seguro, que si se conocieron, pero si llegaron a ser presentados, los dos, tenían interés, en conocerse, se admiraban mutuamente, por razones distintas. Sí, todo esto viene de un comentario, que hizo Gabriel Zelaya, un poeta bastante izquierdista, en aquel momento, que habla con García Lorca, le recrimina, que sea amigo, de un falangista, que Lorca dice, que es muy buena persona, y yo soy amigo de todo el mundo, y él no sabe, si exactamente para provocarle, o se lo inventa, o le exagera, y le dice, pues lo que no sabes, es que también, ceno con José Antonio Primo de Rivera, que también es un buen chico, todos los viernes. Claro, esto que la gente más cercana, no lo sabía, Felipe Ximénez Sandoval, que era amigo de García Lorca, y amigo de José Antonio, dice que él se hubiera enterado, de haberlo sabido, Luis Rosales señala, que probablemente se llegaron a ver, pero no más ahí, lo que queda claro, es que José Antonio, sí admiraba a García Lorca, cosa por otra parte, nada de extrañar, puesto que José Antonio, tenía una corte literaria, con gente como Agustín de Foxao, Rafael Sánchez Mazas, se acercó a Miguel de Unamuno, el que conoció, escribió el elogio reprúrseo a Ortega y Gasset, admiraba a Ramiro de Maectu, a Gregorio Marañón, y él quería rodearse, de lo mejor de la literatura, de lo mejor de la creación, y la poesía de Lorca le fascinaba, con lo cual, puede ser que se llegaran a conocer, pero en esa frase de Celaya, hay que darse cuenta, de que está hecha en el mes de marzo, José Antonio entra en la cárcel, el 15 de marzo, por lo tanto, no había viernes, lo más que pudo suceder, es que llegaran a conocerse personalmente, una vez, y de ahí, pues, pensaron en verse en el futuro, pero ciertamente, es fascinante, la posible conexión, entre las dos personalidades, románticas, apasionadas, y profundamente españolas. Y que compartían una cierta sensibilidad, también, y ese amor por la poesía. Por último, bueno, de hecho, Lorca, cuando es detenido por la Guardia Civil, a instancias de un diputado de derechas, que le denuncia, se está refugiado en la casa de Luis Rosales, que es una familia vinculada, a la falange de Granada, es decir, quiero andar en este sentido, en el hecho de que Lorca, era un hombre nada sectario, un cuñado suyo, por otro lado, era el alcalde de Granada, que era del PSOE, era un hombre que, no se tomaba eso muy en serio, ponía la amistad por encima, de cualquier otra cosa. Sí, él cuando estalla la guerra, ya por julio del 36, pues, le ofrecen irse a otro país, pues, para exiliarse, él no lo acepta, y curiosamente, no se queda en Madrid, sino que vuelve hacia Granada. Vuelve hacia Granada, porque allí está su familia, quiere estar cerca de ellos, y además, como ahí tiene las amistades con los Rosales, que efectivamente es una familia falangista, pues, se cree más seguro, aparte de que él se considera un poco al margen de la política, y es cuando dice que no se puede casar con ninguno, y que lo que va a venir puede que sea una guerra tremenda. Y es ahí donde las cuestiones políticas, pero también las cuestiones familiares, porque este Ruiz Alonso trabajaba y era amigo de la familia de los Roldán, que le tienen un odio cerval a García Laorca, sobre todo después de la casa de Bernarda Alba, donde se burlaba y satinizaba el comportamiento de esta familia, pues, le manda detener. Ruiz Alonso era el más antifalangista de los derechistas de la época, José Antonio le llamaba el obrero de la FED, y se burlaba de él. Y Keipo de Llano, que también es discutible que él estuviera al tanto, porque sus hijos lo han negado, y han dicho que Keipo de Llano, pues, dio un puñetazo en la mesa cuando se enteró. Esa frase de Taz, le más café, es un poco extraña, porque café era el símbolo falangista de camarada, arriba falange español, y Keipo de Llano sí que era antifalangista, tuvo enfrentamientos con José Antonio, incluso le agredió, le dio una voluntad del año 31, porque había sido un amigo de su padre, de Miguel Primo de Rivera. Pero ciertamente sí que fue, en ausencia del gobernador militar, este gobernador civil, con Valdés, y con la familia Roldán, y Ruiz Alonso, el que le denuncian, y probablemente ahí se les va de las manos, y le fusilan, sacándole de la casa de los falangistas, que dominaban en aquel momento Granada, porque era la fuerza emergente. Fue realmente un crimen, que sí, evidentemente tenía una cierta connotación política, pero probablemente también esa connotación política estaba metida dentro de ese odio que aprovecharon las familias rivales, para decir, como sé que tú has apoyado al Frente Popular, y tienes esta fama, pues voy a ir a por ti, y por lo tanto voy a sacarte de... Estamos en agosto del 36, cuando la guerra todavía está iniciándose, y no hay un control sobre los terrenos. Pues sin duda muerte absolutamente desgraciada, para la cultura española. Un crimen que, como todos los crímenes, es sin duda reprobable, pero en el caso de Lorca, pues si me permiten, un poquito más, porque estamos ante una figura verdaderamente genial, de las artes españolas. Muchísimas gracias, don Fernando, porque hemos tratado, hemos tocado un tema bastante complicado, y difícil de precisar en el espacio de tiempo que disponemos. Como le digo, muchas gracias, y a todos ustedes igualmente, por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. ¡Gracias!